¿Cómo estás, Laco? Un saludo para ti, para toda tu mesa de trabajo y obviamente para todos los oyentes. Bueno, larga reunión, pero se sacaron conclusiones muy importantes. Y lo más interesante, Mauricio, es que uno ve ya una luz para el reinicio del campeonato. Sí, yo pienso que eso es lo más importante. Yo creo que han sido meses difíciles también en el tema de Mayor por la división, por todos los problemas generados a partir de esa división que creo que al final terminaban por afectar directamente el tema del retorno al fútbol, que es lo que todos queríamos. Bueno, creo que ya la última reunión, a pesar de ser muy larga, creo que fue muy constructiva. Y creo que lo que más se rescata es, por lo menos ya, definición por mayoría del tema de torneos, las reglas de juego ya con fechas ya preestablecidas. Y bueno, ganar la curva no nos vaya a afectar, esta curva pandémica no nos vaya a afectar más el tema y podamos, digamos, actuar bajo el cronograma preestablecido. Sí, ese es un tema muy importante porque, a ver, ojalá, Dios quiera, todo vaya mejorando, pero si no, porque uno tiene que mirar otras posibilidades, ¿el campeonato entonces tendría que hacer en sedes fijas, Mauricio? Pues ese es un plan B que se está manejando, pero pues digamos que podría llegar también a ser una posibilidad de tratar de buscar una sedes con una curva, digamos, de contagio no tan alta como está, por ejemplo, en este momento Karen, Medellín, Bogotá. También habría que mirar el tema de los aeropuertos, porque pues básicamente a todos nos toca pasar por Bogotá permanentemente y si no tenemos, digamos, la posibilidad de hacerlo, pues se complicaría mucho el tema y ante el poco tiempo que hay y la gran densidad de partidos, pensando en Copa y en Copa Libertadores, pues creo que pudiera llegar a ser un plan B, pero esperemos que no tengamos que llegar a esa opción. Pero la razón básicamente, Mauricio, es costos, ¿verdad? Porque es decir, reunir los 36 equipos, porque también los de la B, en una sola región, pues eso implicaría unos costos hoteleros impresionantes, ¿verdad? Sí, el tema es costos, el tema también logístico, porque pues ya te imaginarás, habría que mirar qué estadios estarían disponibles, porque yo creo que pensar solamente en un estadio, estadio 13, para llevar todo un torneo, pues no es fácil. Entonces, habría que mirar todo este tipo de cosas logísticas y de costos, pero yo creo que hay que hacer cualquier esfuerzo para poder que volvamos a jugar, que yo creo que volver a activar este sector de la economía para nosotros, pues es fundamental. Pero ustedes tienen alguna señal, algún guiño, porque cuando uno escuchó al ministro siempre dijo una plaza, una sede, una región, siempre se han mantenido desde el gobierno con esa información. ¿Ustedes han tenido un guiño de posibilidad de que se jueguen todas las plazas? Sí, claro. Nosotros digamos que aquí era primero escoger el tipo de torneo, ese tipo de torneo que escogimos, pues obviamente tiene como plan a hacerlo en cada una de las sedes propias de cada equipo. Ahora, eso tiene que ir al gobierno nacional, el gobierno nacional con el Ministerio de Salud, pues determinará qué tan viable es para arrancarlo en la fecha que tenemos predeterminada, y sobre eso, pues si hay algún tipo de cambio o algún tipo de normatividad en este caso por parte del gobierno, pues ya tendremos nosotros que ajustarlo, y yo creo que el plan B sería este, pues que estamos hablando en este caso. Mauricio, ¿tiene América un candidato para la presidencia de la D-Mayor? Hasta el momento no. Yo creo que primero, pues vamos paso a paso. Lo primero era, a pesar de que no tenemos mucho tiempo, porque por estatuto se definió que antes del 7 de agosto tendremos que nombrar. Digamos que ese es un tema que está liderado básicamente por, en este caso por don Tulio, y en permanente comunicación con nosotros. Estamos mirando, estamos mirando opciones. Yo creo que hay que hacer un estudio, a pesar de que no hay mucho tiempo, pero hay que hacer un estudio serio del tema, porque yo creo que esto que nos sucedió nos tiene que servir de aprendizaje para tomar decisiones, digamos de una forma mucho más conjunta como gremio. ¿Por qué premiar a Mauricio a los equipos que quedan eliminados con una Copa Sudamericana, que es un evento internacional muy importante? Mira, yo creo que estos son circunstancias que son difíciles para todos los clubes, y que digamos tenemos que tratar de ser estratégicos en la medida que tampoco sería bueno para los clubes que quedan eliminados. Entonces, imagínense, 12 clubes eliminados después de una para de seis meses, usted arrancar en septiembre y a los dos meses volver a quedar eliminado y volver a tener que tener otra para hasta febrero. Yo creo que también sería muy complicado para ellos en esta cosa, y en este caso, perdón, pues yo creo que también hay que pensar que estratégicamente hay que buscar una opción para que de alguna forma tratemos de tener todos competencias hasta fin de año, o por lo menos un tiempo prolongado, que le permita a la gente tratar de respirar un poco en la parte económica y en la parte deportiva. Y creo que a mí no me pareció una mala estrategia, me parece una estrategia que es justa y que es pensando precisamente en el bienestar de todos los clubes. ¿Piña? ¿Piña? Sí, Mauricio, presidente, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, qué pena, este aquí tenía mi código no cerrado. Quisiera preguntarle sobre el plantel, la propuesta que llegó de Juan Vergara, ¿cómo va? Bueno, ahí nosotros la estamos estudiando, hemos recibido, después de esa última publicación, pues hemos recibido bastante interés de algunos otros clubes. Aquí nosotros queremos tomar una decisión, pues sabiendo obviamente las necesidades económicas que tenemos, pero hemos estado moviendo algunas otras cosas desde el punto de vista financiero y que creo que nos van a permitir funcionar. Y sobre eso, pues también pensando mucho en la parte deportiva, queremos tomar una buena decisión y esperamos, bueno, que entre esta y la otra semana podamos recibir las otras ofertas que están pendientes y ahí tomar alguna decisión sobre ese particular. ¿Hay algo nuevo con lo de Segovia? ¿Mauricio se mantiene igual? No, yo pienso que con lo de Segovia, pues hemos, a pesar de que no hemos restablecido su contrato, pues yo pienso que ya en este momento ya tenemos un preacuerdo y yo estoy muy ilusionado en que Juan pueda volver a entrenar con el grupo ya a partir de la primera semana del mes del monstruoso. ¿Les quedó tiempo en la asamblea para tocar algo respecto al torneo femenino? ¿Cuándo arranca? ¿Si va a ser imperioso por el gobierno? ¿Qué se supo de ese tema? Obviamente, fue un punto que tocamos y que digamos que le dimos la importancia requerida. Lo que se habló directamente desde la parte de la organización de competencias de la Di Mayor es que estamos esperando la definición de las fechas de Conmebol para Copa Libertadores digamos de una forma mucho más segura porque por más de que ahora se habla que entre el mes de enero y febrero pues queremos esperar la notificación de las fechas oficiales y para eso se va a citar esta misma semana a una junta de competencias del fútbol femenino para definir ya con esas fechas ya preestablecidas cuáles son los equipos que van a jugar y sobre eso pues ya tomar decisiones frente a la conformación del torneo. Yo pienso que será un torneo pues que no será muy largo desafortunadamente como nosotros lo teníamos proyectado pero esperamos que pueda ser por lo menos en el mes de octubre, noviembre y diciembre que se pueda jugar. Mauricio, muy formal con el Supercombo del Deporte. Pase feliz tarde. A ustedes, un abrazo. Chao, chao.